Bienvenidos a Zona Pro. Proyecto Colocación y tu Reforma pone en marcha esta nueva iniciativa. Esta herramienta está pensada para vosotros, profesionales, instaladores, y dedicarnos a dignificar vuestra profesión. Bueno, tienes que hacer un corte largo, porque realmente es mucho más cómoda. La estabilidad es mucho más. Es mucho más estable. Cuestiones que tenéis todos los días encima de la mesa, desde soluciones constructivas, herramientas, cuestiones que nos llaman la atención. Y lo que vamos a hacer es traerlas a esta palestra. Vamos a probar los maquinas que nos han enviado. Todo lo que supone formar profesionales en España es vital y es necesario 100%. Roseto, muchas gracias. Gracias a vosotros. Os esperamos en el próximo Zona Pro. Nos vemos.